¿Llegas tarde? ¿Yo llego cuando tengo que llegar? No lo tengo tan claro. ¿Qué me queréis decir? ¿Que no ha llegado tu hora? ¿Es eso lo que me queréis decir, mortal? Si me hablas un poquito menos medieval, mejor. Vale, bro. Me renta hablar moderno. Un poco te pasa. No tienes 20 años. Basta ya. Ha llegado tu hora. Con solo tocarte, abandonarás este mundo. A ti no te han retado nunca. Un duelo, ¿no? ¿Te escuchas? Uno que sea el sol. Y si gano, no me llevas contigo. ¿Sabes, mortal? Me cae bien. Si fuera por mí, te llevaría conmigo. Pero las leyes de la muerte permiten a un mortal realizar un duelo. ¿Sabes qué eres el séptimo? Enhorabuena. Pues entonces, ¿qué es en el campo? Si tengo que morir, al sol y en el campo. Si es que muero. Literal. Eres la representación de la valentía. Mirá, lo del bro y lo del merrenta tiene un pase, pero lo de literal no, ¿eh? Usa bien el puto literalmente. Lo mínimo. Muy bien. Hagamos el duelo. Téhore. 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 Espero que tardemos en volver a vernos. ¡Ero hermoso! ¡Vide que la alma es la madre! ¡Es que el que es que es que es que es el libro de hoy! CC por Antarctica Films Argentina